¡Hey! ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video muchachones Y en esta ocasión vamos a estar viendo lo que sería el libro 2, acto 1, capítulo 1 Brave New Battle Realm Esto es básicamente el acto 7 muchachones Lamento no haberlo traído el día de ayer, lo que pasa es que pues no estaba en casa cuando esta cosa salió Entonces pues, ¿qué le hacemos verdad? Y aparte ya había dejado programados dos videos, así que vamos a darle para hoy Juntos con la lectura, abrir un nuevo libro en el concurso Junto con la ayuda del Sumner, o sea, nosotros, y su equipo de campeones Karina ha roto el trono de The Battle Realm Parece que las cosas ahora pueden comenzar a sanar Sin embargo, una poderosa reliquia ha desaparecido de la batalla La Isoesfera del Gran Maestro Sin nadie más disponible, Karina y el Aspirante tienen la tarea de recuperar la Esfera Perdida Karina tendrá que recorrer los rincones más lejanos de The Battle Realm para localizar la Reliquia Rebelde Mientras se defiende los peligros siniestros que son nuevos en este reino Pero, de alguna manera, inquietantemente familiares Ten cuidado, invocador Aquí te enfrentas al peligro y al descubrimiento en igual medida Valiente nuevo Battle Realm, o sea, que es básicamente lo del acto, ¿vea? Bienvenido al nuevo comienzo de The Story Quest for Marvel Contest of Champions Recientemente ha habido mucha conversación sobre el diseño y la intención detrás de las misiones Especialmente lo que sería la historia, ¿no? Hemos tomado en serio esas discusiones, solicitudes y reinventos Y las aplicamos al nuevo libro 2, acto 1, capítulo 1 Que los espera a todos Antes de que la gente intervenga Nos gustaría compartir algunos de los principios rectores Que usamos para dar forma al libro 2 E informar nuestras decisiones Empodera a los jugadores con, ¿qué? Con opciones más significativas en misiones Respeta la inversión de tiempo, dinero Y elecciones de campeones a los jugadores ¡Ah, la bestia! Creo que es la primera vez que veo que Caban pone dinero en sus foros O sea, yo sé que quizás no sea importante para ustedes Pero es que, o sea, siento yo que hay palabras más, palabras menos Y ustedes saben que a nivel empresarial Poner una palabra o no ponerla es así como de ¡Oh! Entonces, el hecho de que pongan Respetamos la inversión de tiempo, dinero y elección de campeones a los jugadores No sé, eso se me hace bastante cool Recompensa más logros de jugador y castiga menos pérdidas Ok, reduce la carga mental de los jugadores Y déjalos pasar más tiempo disfrutando de la misión Ok En general, hemos remodelado el contenido de la historia Para centrarnos más en el disfrute El compromiso y los desafíos del jugador Que lo atraen a probarlos Más que desanimarlo a intentarlo Entonces, sin más preámbulos Aquí está la verdad Sobre lo delgado detrás del libro 2, acto 1, capítulo 1 Ok, chavos Pues tenemos más que nada que Valente de nuevo Battle Realm Nos dice volver a lo básico A continuación desglosamos los fundamentos De lo que encontrará dentro del libro 2, capítulo 1 Ok, vamos a encontrar un acto Compuesto por 4 capítulos Ok Ah, perdón, me confundí, me confundí Qué imbécil Es que ellos le llaman Ah, ya Es que yo le llamo fases Ok, pero ya Ya, ya lo entendí Ok, un acto compuesto por 4 capítulos Igual que siempre Cada capítulo consta de 6 misiones Ajá, esto es a lo que yo le llamo fases Cada misión compuesta por 6 caminos Con 6 encuentros por camino Ok, igual que siempre 3 jefes finales 2 caminos convergen en cada jefe final 2 caminos convergen Ah, ok, ok, ok Ok, sí 3 jefes finales Pero O sea, ¿cómo? O sea, ¿cada misión va a tener 3 jefes finales? 1 de elección por ruta Ubicado al final de cada ruta Ah, sí, es cierto, ¿no? Ellos habían dicho Si no me equivoco Creo que habían dicho Que lo que querían hacer Era que una misión Tuviera varios jefes Para que no sintieras Que era repetitiva, ¿no? O sea, para que no sintieras Que le tenías que dar al mismo jefe 5 veces, ¿no? Sí, sí, me acuerdo Que ellos habían mencionado eso Ok, pues es algo curioso Hemos vuelto al formato probado Y verdadero De 6 misiones por capítulo Con 4 capítulos por acto También nos hemos alejado De los mapas Formato más grande Del libro 1, acto 6 Y hemos creado misiones Con menos caminos Nodos y peleas Junto con el formato anterior Hemos incorporado algo nuevo Choice Nodes O sea, elegir los nodos Usando la funcionalidad De las impresionantes Misiones de incursiones Uy, sí, claro Podemos llevar La selección de nodos Al contenido de la historia Desde dentro de la misión Los jugadores podrán cambiar Cualquier campeón Que no sea KO Por un 5 o 6 estrellas En su lista ¿En serio? Otra característica nueva Que hemos traído Al contenido de la historia Es la adición de varios Ajá, justo lo que estamos comentando De varios jefes finales Los jugadores ahora Tienen más opciones Con respecto a Con quién prefieren pelear Con menos preocupaciones De que un jefe final Agote su bienvenida O su lista Eso también Crea más oportunidades Para que los diseñadores Creen interesantes Boss Fights Que puedan permitirse Pues ser más específicos ¿No? Siendo que No serán jugadores De ladrillos Que intenten Completar sus carreras Ok Ok Nos están dando El desglose De la energía Cada misión Contra de 6 rutas Con un promedio De 23 nodos Por ruta El promedio Por misión Será de 69 De energía Para completar Y 414 De maestría El costo total De energía De terminación Es de 414 Y el costo total De exploración Es de 2,800 2,484 Perdón Ok Esto tiene trampa De gente Y desde ya Se los digo Que este show Va a tener trampa Puesto que Mira nomás La cantidad De buff Que tienes aquí Ah perro No vamos a leer Todo esto gente O sea Es que Yo estoy seguro Que ellos te dicen ¿Qué crees? Te reducimos la pelea Y te lo hicimos Más cortito Y de repente Pum vale Tienes nodos Que no vas a poder Pasar en la vida Pero bueno Ya lo veremos El día del directo gente Ya se viene este miércoles Servicio 6 estrellas Por más poderosos Que sean los 6 estrellas Puede ser difícil Darles un lugar Sobre un campeón De 5 estrellas Más valioso Para ayudar a los jugadores A superar los rigores Del libro 2.1.1 Y atrae a la gente A desempolvar sus 6 estrellas Hemos agregado 3 nuevos nodos De mejor agro Global Que agregan un poco De más hump Y mucho más sustain ¿Ok? Esos potenciadores De 6 estrellas Se converterán En un elemento básico Del libro 2 acto 1 Por lo que pueden contar Con ellos Para usted Y sus 6 estrellas En los capítulos 2, 3 y 4 En los próximos meses ¿Ok? Subida de adrenalina El atacante Obtiene un 100% De reducción de daño En todo momento Escargando con su adrenalina O sea Todo esto es para los 6 estrellas ¿Verdad? Damn Oh baby Esto me agrada Esto me agrada muchísimo Ojo Para que se entienda Esto básicamente Lo que te indica Es que si tú entras A darle con un 6 estrellas Pues va a ser mucho mejor Porque además Va a estar potenciado Ok Todo lo viejo Es nuevo otra vez El libro 2.1.1 Ve el regreso De los enemigos Familiares para algunos Y la revelación De nuevos Y audaces enemigos Para otros Mashup Champions Estos oponentes Únicos Combinan lo mejor O lo peor De dos campeones Diferentes En una poderosa Amenaza singular Esperando desafiar A cualquier invocador Lo suficientemente audaz Para intentar el capítulo 1 Tienes lo que se necesita Para disponer A estos demonios Trastornados Pues sí La verdad Electro Luke Carnicera nocturna Ángel castigador Ice Fenix Uy Está como daba asco En su tiempo Guácala Bruja araña Bruja araña Y Wemperión Wemperión No sé por qué Esto suena como Altonpeñón Aventura y sus propias Recompensas A ver Premios People Aquí viene lo interesante Aquí viene lo que nos agrada Neta Como ves chachadas Vete al carajo Caban O va a estar muy fácil Bueno no Contigo nunca nada de fácil O sea Mira ya nada me sorprendería El acto 6.2 Era una porquería Dificilísima O sea neta Mucha gente Se quejó de eso El campeón Era una pesadilla No Déjate el campeón El mordo Brother Ah la bestia Y solamente dieron Creo que como Medio cristal de 5 estrellas Méndigos asquerosos Así que nada me sorprendería De estas ratas Disculpa Caban Sabes que te odio Pero a la vez te amo Ok Un nuevo contenido Del capítulo Una historia No estaría completo Sin un buen conjunto De recompensas Ok Finalización O sea Una pasada Un cristal catalizador De clase Nivel 5 25% Ok Una gema de ascensión De rango 1 A rango 2 Ah es un cristal Ok 10 cristales De piedra definitiva De 6 Estos son singulares Si no me equivoco 10 mil fragmentos De cristal O sea Nada más te van a dar 10 mil esquirlas A ver bueno Dice que está más cortito Entonces ok Lo voy a comprender Explorarlo O sea Al 100% Nos van a dar Un selector De 25% O sea Te van a dar 75% de cata Oye pues no está mal O sea Ahorita que lo estoy viendo Digo Lo malo es que es random No Pero es 25 25 25 O sea Es un 75% De cata Creo que no está mal O sea No está mal Ok Está bien Un catalizador de clase Que van a básicamente El cristal Igual 25% Un cristal del nexo De 6 estrellas Ok Me agrada 20 piedras exclusivas De 6 Ok Muy bien Ok Mira yo creo que No lo va mal O sea Si me hubiera gustado Como que fueran más Pero o sea Cuando te pones a analizar Lo que es Te das cuenta Que está bien Está bien 6 clases Recompensa de ruta Bueno Este ya es X Oye No están mal los premios Por favor díganme Que hay Legend Run Oh Invocadores y leyendas míticos Damn bro Ahí estuve yo Ahí estuve yo Estamos actualizando Nuestro programa de leyendas E introduciendo un nuevo título Pero desde que lo anunciamos Algunas cosas han cambiado Ya no retiraremos El título de leyendas Sino que agregaremos Un nuevo nivel superior Que comenzará a ser mucho más raro Yo quiero ese título Gente También estamos probando Un nuevo método Para determinar Que invocadores reciben Del título Los invocadores Tendrán un periodo De 30 Ah la bestia En serio A ver 30 días Del 9 de diciembre Al 8 de enero Uuuu Para intentar sus Legends Run Tan pronto como comienza El capítulo 1 Del libro 2 Acto 1 Tendrá 24 horas Hasta el 100% Del capítulo Para registrar su tiempo De clasificación O sea como Ya no será por tiempo O sea ya no será Por el que lo haga más rápido Sino el que lo haga primero O como En lugar de tiempo Desde el inicio de la misión Hasta la exploración Buscaremos el tiempo De lucha total Más rápido Esto significa El tiempo total De las peleas En el capítulo Desde el champion run in Hasta que se registra Un KO Y se sumará Para determinar El tiempo de Legends Runs Esta ayuda a eliminar La discrepancia Entre el rendimiento De los dispositivos O sea como Vas a eliminar El tiempo De carga O sea Ok O sea vas a eliminar El tiempo de carga Ah Ok A ver Espérate 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 Esto También significa Que el tiempo Que dediques a ajustar Tu equipo Moverte por el tablero De misiones Activar potenciales Y recargas O incluso Tu siesta del mediodía No influirá En tu tiempo de leyenda Oh Solo el tiempo Que pasas peleando Esto incluye El tiempo en el que pelea Está en pausa A ver A ver A ver Si entendí bien Señor Kabam Básicamente Están eliminando El poder De los iPhones De los nuevos O sea Lo que sería Dos segundos De carga Entre una pelea Y otra Y están diciéndote Ya no me importa eso Ok Porque si realmente Es algo que no Tendría que importar Ya no me importa eso Ahora lo único Que me interesa Es que tan rápido Que tan bien Pelees ¿No? O sea si tu acabas En dos minutos Una pelea Que bueno Es lo único que cuenta Ok Eso me agrada mucho Digo realmente Es un cambio Que tendríamos Que agradecer Pero a la vez No importa Porque un buen teléfono Va a seguir siendo Un buen teléfono Yo creo que En mi caso Me voy a ahorrar Tener que comprar El iPhone 12 Me lo voy a tener Que ahorrar Lo cual agradezco Demasiado La verdad Yo no me quería comprar Lo agradezco mucho Y considero que Incluso un iPhone 10 Hoy día Va a ser muy bueno Para hacer las peleas Incluso considero Que gente en Android Va a poder hacer Legend Run Sin ningún problema La cosa está En que Pues al final de cuentas Son muchas peleas Sigue siendo Igual O más difícil Sigue siendo Mucho tiempo De juego Puesto que es Acabarte un acto En menos de un día Que son 24 horas Entonces De que sigue siendo difícil Sigue siendo difícil Pero De hecho Bueno de hecho Consideraría yo Que va a ser todavía Más difícil gente Porque Algo que hacía Que la gente No fuera por el Legend Run Era que no tenían Un buen teléfono O sea Algo que por ejemplo Nosotros como Mercs A la hora de cobrar Un Legend Run Hacíamos Era decir Sabes que Me vienes a contratar a mi Porque de cierta manera Yo tengo los teléfonos Más nuevos del mundo Entonces Sabes que yo te voy a ganar El título Ahorita Lo que va a suceder Es que va a haber Gente que va a decir Ok Sí Síguemelo pasando tú Pero Va a estar más difícil ¿Por qué? Porque Va a haber gente No sé En algún lado Que diga Ok Me la voy a rifar Con mi Android Que antes no podían Con su Android Ahora sí lo van a hacer Puede ser ¿No? Digo puede ser que no Pero puede ser que sí también Y que haya más competencia Creo yo Que eso puede llegar a suceder No sé Habrá que ver La verdad Me parece una buena adición Te va a dar descanso Literal Para descansar O sea Te va a dar tiempo Para descansar Entonces No lo veo mal Premios Por favor Sorpréndeme Los 5 mejores invocadores Reciben el título Mítico Oh Ya no es leyenda Ahora es mítico Damn Así como Un selector de catalizador De clase En nivel 5 Al 50% Ok 10 piedras definitivas De 6 estrellas De más 5 O sea 50 Básicamente 50 niveles Un lobes No de 6 estrellas Arma X Damn Eso es lo que quiero yo Gente Pero solo los primeros 5 A ver Invocadores que ocupen Del puesto 6 al 100 Recibirán el título De leyendas Ajá Así como un selector De catalizador De clase Uh Solo el 25 Pero bueno No está mal Porque es un selector 4 piedras De por 5 O sea Van a ser 20 Nada más Y un arma X Damn bro Oh me encanta Me encanta Me encanta Me encanta No hay mucho tiempo Para prepararse a summoner El primer capítulo Del libro 2 Llega el 9 de diciembre O sea Ya el siguiente miércoles Gente Si viene Armita X Si viene Adopoderoso Se va a poner bueno Gente En lo personal Opino que está 9 de 10 El acto Lo de Legend Run Realmente me gusta mucho Entonces lo más seguro Es que voy a hacer Para ir unos cambios Para el directo No sé si hacer el acto En directo Honestamente No me gustaría Como tal Pues revelar Ciertas estrategias Que yo suelo utilizar Para siempre quedar En los primeros Realmente no me gustaría Revelar eso Porque pues al final De cuentas Yo cobro por eso Y estás de acuerdo Que revelarlo así Pues sería como decir Venga no me pague Básicamente Vamos a ver Vamos a ver como le hacemos Saben que siempre Termino revelándolo todo Pero una vez Acabó Entonces muy probablemente Saque yo guía de Legend Run Pero hasta Hasta enero O sea para que ya sea Como que no haya riesgo Vamos a verlo Vamos a verlo Como lo vamos a hacer Y pues bueno Digamos ustedes que opinan Y nos vemos hasta el siguiente video Cuídense Chau 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 chau